¿Sabías que en la cuenca Matanza-Riachuelo generamos más de 12.000 toneladas de residuos por día? Este volumen representa un problema. Para entenderlo, es necesario volver a los comienzos. En un principio, no existía la idea de basura. Todo desecho generado por un ser vivo volvía a la naturaleza beneficiando a otros organismos. Entonces, nosotros formábamos parte de este ciclo sin alterar su equilibrio. Pero a medida que nuestra población fue aumentando y nuestras ciudades fueron creciendo, desarrollamos nuevas tecnologías y materiales para satisfacer nuestras necesidades, que también comenzaron a cambiar. Y generamos residuos que por su cantidad y diversidad, la naturaleza ya no puede degradar fácilmente. Y entonces, estamos dañando nuestros propios recursos y poniendo en riesgo nuestra salud. Tenemos que empezar a generar menos residuos. Con pequeños cambios que todos podemos adoptar, el beneficio comenzará a no darse. Usa una bolsa que puedas reutilizar y evita las bolsas plásticas. Elegí pilas recargables. Reducen el nivel de contaminación y son más económicas. Elegí productos que tengan menos embalaje. Evita usar materiales descartables. Imprimí solo lo necesario y utiliza las dos caras de la hoja. Y aquellos desechos que no pudiste reducir, reutilizalos creativamente. Separá los residuos reciclables como cartones, papeles, plásticos, vidrios y metales, del resto de los desechos. Disponelos secos y limpios en una bolsa distinta. Busca si alguien en tu barrio los está recolectando o si existe un sitio donde disponerlos para facilitar su reciclado. Estos residuos luego serán acondicionados para desarrollar nuevos productos. Así podremos pasar de un sistema basado en una extracción desmedida de recursos naturales y en el enterramiento masivo de los residuos, a un modelo circular basado en la reducción, la separación en los hogares y la recolección diferenciada para su posterior clasificación y reciclado. De este modo, los residuos se transforman en nuevos recursos a través de lo que se denomina una gestión integral. Ahora que sabés, reducir, separar. Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Por una cuenca limpia para todos. Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Gracias.